Sí, este, nos comentan, este es un recorrido, este, al parecer la entrega va a ser el día lunes, este, y pues estoy contento porque está hermoso todo. ¿Cuál sería el mensaje justamente al alcalde que estuvo trabajando en la gestión, pues, de la reconstrucción a Fundación Hogares y, pues, cómo van a recibir los niños? Ok, pues estamos totalmente muy agradecidos, muy emocionados, sabemos, todo el mundo sabe que estuvimos en riesgo de no tener esta hermosa escuela. Yo estoy muy contento porque la gente que participó en esto, desde la Fundación Hogares, como padres de familia, maestros, y tuvimos una espera que en este momento podemos decir que valió la pena. Yo tuve la oportunidad de hablar con las personas y decir gracias, ¿no?, en el transcurso de la obra, y me decían, no, gracias porque si ese es nuestro trabajo, pero no, es, sí, su trabajo, pero lo hicieron de tal manera que esto valiera la pena. Estamos profundamente agradecidos, yo creo que para la eternidad, porque esta obra es una obra de sueño, es una obra que nos compromete incluso para generar resultados como creemos que debemos ser. Ya no vamos a tener pretexto porque tenemos una escuela digna, una escuela de calidad. Sí, decir que los maestros estamos muy comprometidos porque somos los beneficiados directamente para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Decirles que no vamos a pasar por alto lo que estamos recibiendo y que el compromiso es grande, lo sabemos, de por sí lo tenemos, pero nos compromete más por ser beneficiados por una obra de esta magnitud.